Venga, grabando, vamos Ruchy Ok Vamos, Torti Torti Voy a ir para casa ya, eh ¿Si? No ¿Sabes volver a tu casa? Estoy... Eh, yo no Pero bueno, que lo decía en bruma Era para darle emoción al vídeo Jajajaja Bueno, vete con los dos cachos No, 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 vamos De nuevo el brazo, pago, pecho Vamos Y Um oi Me Tanto ¡Gracias! 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 ¡Vale! Ahí había unas trialeras guapas, eh? Ahí había unas trialeras guapas Project Manager ¡Dale! ¡Dale! ¡Era ahí el frente! ¡Dale! 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 Número 2 ¿Cómo está la cosa? ¿Se puede? Parece que si ¿Por donde? ¿Cómo está la cosa? 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 No sé quién no va todavía Sácala de adelante Si Es que no puedo levantarla ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? A ver Espera que voy ¿Podido? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!